Señor Pizarro, le quedan dos intervenciones en este primer bloque. Muchas gracias. Empezaré por el final. Mire usted, señor Solves, yo no estaba entonces en el Partido Popular, ahora lo estoy. Cuando en el año 94 metieron en la cárcel a don Mariano Rubio, que no lo metimos nosotros, el Partido Popular acudió en apoyo de su gobierno. Y se pactó que gobernador y subgobernador fueran de distinto partido, cosa que ustedes han roto por primera vez en esta legislatura. Las funciones que tiene el Banco de España de vigilancia del sistema financiero son funciones delegadas del gobierno. Por primera vez se enfrentan ustedes solos a lo que pasa en el sistema financiero. Y lo que quiero que sepa es, y que me diga también, si está de acuerdo con la concentración industrial en la que están metidas una parte del sistema financiero, no quiero señalar, que fue la que dio lugar a la crisis de los años 80 y 90, que tanto dinero nos costó. Por lo demás, coincido en crisis de ladrillo y consumo, pero para mí el problema de la competitividad está en la inflación, sobre todo. La crisis, yo creo que del ladrillo será pasajera, pero hay algo que me preocupa y es qué han estado haciendo ustedes, sobre todo para ver qué pasa con los precios en Europa. Mire usted, tengo aquí la subida de precios Eurostad desde marzo del año 2004 a diciembre del año 2007. Como usted sabe mejor que yo, la inflación erosiona lo que es el nivel de vida de los ciudadanos y resta competitividad. Y le voy a dar una serie de datos, datos que supongo que le interesarán. Mire usted, por ejemplo, fruta. Fruta se produce en España y la exportamos a Europa. La fruta sube en España en ese periodo el 15%, en Europa el 5%. Las verduras que también las exportamos a Europa, pues en España el 13,71%, en Europa el 3,51%. Ropa, tenemos Inditex, producimos ropa de muchísima calidad, en España ha subido el 16,79% y en Europa el 5,06%. Si quiere, sigo. Pero, en fin, yo creo que han estado bastante distraídos con otras cosas y no dedicándose a lo que tenían que hacer. Y algo más. Le he preguntado desde cuándo sabían ustedes que había una crisis no vinculada a la construcción, no vinculada al ladrillo. Pues bien, mire usted, el indicador sintético de actividad económica, que usted lo tiene, que es el índice que maneja el propio Ministerio de Economía, lo que ya los decía, y está aquí la curva, es que desde diciembre del año 2006 ustedes ya sabían perfectamente que venía la crisis y yo tengo la sensación de que desde entonces no han hecho nada. Seguramente porque los órganos que tenían que vigilar la competencia, léase Comisión del Mercado de Valores, Comisión de la Energía, Tribunal de Defensa de la Competencia, hoy Consejo de Comisión de Defensa de la Competencia, estaban dedicadas a otras cosas distintas. Y en todo caso, decirle, señor Solves, que creo que el elemento de inflación es muy importante porque erosiona el nivel de vida de los ciudadanos, resta competitividad a la economía española y en todo caso, sin poder devaluar en este momento, es de las cuestiones que ponen en peligro la propia sostenibilidad del sistema. Sí, muchas gracias. Veo que no me contesta usted sobre la opinión que tienen sus colegas sobre el Banco de España. Y lo lamento. Esperaba otra respuesta por su parte. Usted centra su debate en el tema de la inflación, que sin duda alguna es importante, y de la competitividad. Incluso entra en un tema de precios agrícolas, sobre el que me gustaría esplayarme si tuviésemos tiempo, porque he pasado una parte de mi vida dedicado a esos temas. ¿Sabe usted cuándo subió la inflación en el periodo en que, de la última legislatura del Partido Popular, toda la inflación acumulada? No lo sé, porque yo entonces no estaba allí. No hace falta estar, basta mirar las estadísticas. Subió el 12%. ¿Sabe cuánto ha subido la inflación durante el periodo del Partido Socialista? El 13%. ¿Sabe cuánto ha subido el petróleo o cuál era el precio del petróleo en ese periodo del gobierno del Partido Popular? 27 dólares barril. ¿Sabe cuál ha sido el precio del petróleo durante el periodo del Partido Socialista? 60 dólares barril. Y es más, si yo le pregunto a usted cuál es la inflación media en el año 2007 comparado con el año 2003, es superior o inferior. Porque, claro, nos estamos dejando... ¿Eh? Perdón. Que usted lo sabrá que es el ministro. No, yo lo sé y se lo voy a decir enseguida, pero usted posiblemente le podría haber dado ese dato. Porque a usted le dan el dato del 4-1, 4-2, 4-3 de estos meses, pero se olvida en el comportamiento de la inflación el año pasado. Y el año pasado, en el año 2007, la inflación fue más baja que en el año 2003. Por lo tanto, ese es un problema de inflación. Nuestro problema de inflación, sin duda alguna, existe. Pero existe ahora y existía en el año 2003, exactamente en las mismas condiciones. Un diferencial entre 1 y 1-1 con la media comunitaria. Con una diferencia muy importante. Quien es que la inflación más importante, la que no son las... Digamos, el petróleo, la que no son los productos alimenticios, evidentemente, esa ha bajado en este último periodo. Y yo sigo siendo optimista. Y lo he dicho, y lo vuelvo a insistir. Y creo que estaremos a final de año en Europa por debajo del 2% de la inflación y en España por debajo del 3%. Señor Pizarro, última intervención en este primer bloque. Lo celebro, señor Solves, porque su amigo Almuniano piensa lo mismo, que dice que va a ser el 3-7. En todo caso, ustedes tomaron la inflación al 2% en el año 2004 y a final de este año o primero del mes de enero, vamos a decir final del año pasado y en enero de este año, la tienen al 4,3, que es lo que nos preocupa a todos los españoles. Yo, señor Solves, habla usted antes de déficit público y le felicito por las cifras. Quiero que sepa que es usted un gran ministro de Hacienda, pero que seguramente se ha pasado mucho tiempo discutiendo con su principal. Es decir, que la mitad del tiempo la ha dedicado a cosas que no eran la economía. Digo, que no era la Hacienda, sino que era la economía. Y por tanto, pues cuando los brujos visitadores, las oficinas económicas y todo lo demás le distraen, alguien no puede centrarse en lo que es la inflación, en lo que es la competitividad de un país y en las cosas que a todos nos preocupan. Ustedes han recibido la mejor herencia que ha recibido nunca ningún gobierno español. La mejor herencia. Y ha tenido el mejor ciclo en muchísimo tiempo. Y yo creo que no lo han aprovechado. Hemos perdido la confianza y estamos perdiendo la batalla de la competitividad. Mire usted, cuando ustedes llegaron al gobierno, el bono alemán, la diferencia de riesgo entre lo que era el bono español y el bono alemán, lo que perciben los mercados que tienen más riesgo, estaba en cero. Esta mañana estaba en 26 y esta tarde en 27 puntos básicos. Es decir, que los mercados están pensando que tienen mucha menos confianza en lo que pasa en la economía española que lo que pasa en la economía alemana, siendo así que en el 2004 estaban empatados. Y hay algo importante también. Hay informes por ahí. Por ejemplo, hay un informe de Atequerne, donde España ha pasado de país que tenía, pues estaba entre los 25 países más importantes del mundo para recibir inversión extranjera, que es necesario. Como sabe, hace falta recibir capitales. La mitad de las inversiones que se hacen en España es con capital extranjero. Pues hemos pasado del número 17 al 35. Y fíjese lo que dicen los inversores extranjeros. A los inversores les gustan los mercados predecibles, en los que las empresas extranjeras sean tratadas como las nacionales y en las que crecimiento, inflación, pérdida de competitividad y relajamiento de la burbuja inmobiliaria no pase lo que está pasando en España. Creo, señor Solves, que estamos perdiendo la batalla de la confianza. Creo que es importantísimo, no solamente hacia adentro sino hacia afuera, que los ciudadanos tengan confianza en lo que está pasando, que los ciudadanos sepan que tienen un gobierno que se preocupa por ellos, un gobierno que lucha contra la inflación, un gobierno, y en esto lo doy la razón como el suyo, que está preocupado por el déficit público y lo vuelvo a felicitar por el superávit, tanto de la seguridad social como de las cuentas públicas, pero un superávit que desaparece, como usted sabe, cuando el ciclo cambia, cuando aumenta el desempleo, como está aumentando, y hoy tenemos 80.000 parados más que los que había cuando ustedes llegaron al gobierno. Hay 247.714 afiliados menos a la seguridad social que había en el mes de junio. Y hay una cifra de parados que me dirá que se ha creado mucho durante la legislatura, pero que en todo caso es una cifra preocupante por el incremento que lleva. Es muy importante la unidad de mercado. Y hay algo que me preocupa mucho, señor Solves, algo que me preocupa mucho. Los gobiernos que dividen a los pueblos, los gobiernos que siembran divisiones, son gobiernos incapaces de hacer productivas las sociedades que gobiernan. Y hay algo que me preocupa mucho.